¿Sientes que Gaby Espino está siendo cómplice de todo esto? Mira, yo desde que soy niña siempre he admirado a Gaby, incluso siempre le tuve respeto y le tengo respeto, pero en estos momentos yo no sé qué pensar, incluso puedo sentir que ella también puede estar siendo víctima de su abuso psicológico, yo no sé lo que él está diciendo. Yo quiero también como mujer demostrarle solidaridad y que si en algún momento ella quiere hablar conmigo, yo estoy totalmente dispuesta y le abro las puertas para que ella hable conmigo, porque ya yo viví todo eso. Y yo lo único que le digo a ella es que primero que no tenga miedo, que se cuida y que no hay dinero alguno que compre la paz y la tranquilidad emocional. Quiero preguntarte sobre el perfume. Está bueno el chisme, ¿no? ¿Fue esto una estrategia para simplemente desviar la atención? No, Carlos, yo no quiero desviar la atención de nadie, simplemente aproveché la oportunidad que todo el mundo tenía la atención en mí y ya yo venía trabajando con este proyecto desde hace un tiempo, los que me conocen saben, yo he puesto hashtag mala. Entonces, bueno, aproveché y estoy sacando mi marca, mi perfume mala. Y mala no es mala del tema de maldad, sino es una mujer que es como me siento hoy en día. Y te lo voy a explicar, es una mujer con fuerza, empoderada, una mujer cautivadora, que se blindó su corazón de amor propio y que esa mujer no va a dejar que nadie la toque y que nadie le haga daño. Más allá de eso, ¿qué ha aprendido del proceso? He aprendido que tengo que tener más confianza en mí misma. Y ojo, le pido disculpas también a mis seguidores, si en algún momento los decepcioné. Esto me ha dejado tantas enseñanzas, o sea, son tantos los aprendizajes que me está dejando la vida en estos momentos, que la mujer en la que yo me voy a convertir después de todo esto que me está pasando. O sea, ni te cuento.